hola qué tal cómo estás la pérdida auditiva puede ser familiar aquí te lo vamos a responder la pérdida auditiva tiene diferentes factores por los cuales puede originarse pero hasta el 50 por ciento esto quiere decir la mitad tiene su origen en la genética el otro 50 por ciento tiene otros factores como puede ser por infecciones por traumatismos o golpes por medicamentos que se toman que afectan la audición por escuchar música o por escuchar ruido muy elevado por mucho periodo de tiempo etcétera este 50 por ciento representa aproximadamente uno por cada dos mil recién nacidos pues vemos que es bastante importante el factor genético aquí cómo se va a dividir esta pérdida auditiva genética hereditaria vamos a dividir en sindrómicas y no sindrómicas las sindrómicas quiere decir que tienen aparte de la pérdida auditiva alguna otra componente alguna otra malformación algún otro involucro en otro aparato o sistema estas formas sindrómicas van a representar hasta el 30 por ciento de las pérdidas auditivas genéticas y las formas no sindrómicas quieren decir que sólo involucra la audición ésta representa el 70 por ciento en estas pérdidas auditivas no sindrómicas vamos a tener diferentes tipos de herencia principalmente de tipo herencia autosómico recesivo recordemos que esto es la que necesitamos las dos copias la que da mamá y papá que estén afectadas para que se genere el signo esto es un aproximadamente 75 80 por ciento en aproximadamente un 20 por ciento son de forma autosómica dominante es que con una de las dos copias afectadas es suficiente para tener esta pérdida auditiva y un menos del 5 por ciento va a representar los otros tipos de herencia llegada al equis llegada al yeh mitocondrial etcétera un poquito más complejas aquí es importante en estos pacientes hacer una exploración física muy a fondo para ver si solo es la audición hay otras cosas relacionadas hay que hacer una historia clínica y con énfasis en la historia familiar muy adecuado y muy a fondo para ver si hay más personas en la familia que estén involucradas que tengan un algún tipo de pérdida auditiva y pues hay que dar un correcto asesoramiento aquí que tenemos que hacer es uno pues mandarlos con los especialistas pertinentes los aviómetros de los o los otorrinos etcétera si alguien más que podemos hacer un punto importante es que recordemos que existe el tamiz auditivo neonatal esto es para detectar lo más pronto posible a los pas a los personas que pueden tener una audición alterada desde temprano esto es importante porque si lo detectamos a tiempo vamos a poder tomar acciones más a tiempo y que no esté tan involucrado en la parte del desarrollo del lenguaje y en la parte genética pues podemos dar estudios que identifiquen exactamente cuál es el gen que está involucrado para así dar un correcto asesoramiento ponerle nombre y apellido y de ahí ver qué vamos a hacer a partir de ahí porque ya sabiendo que nos enfrentamos sabemos cuál es el tipo de terapia más adecuado si existe un tratamiento específico qué valoraciones van a requerir etcétera entonces pues vemos que es un tema que está muy ligado a la genética esto sería todo por el día de hoy si tienen alguna duda o pregunta háganmela saber por favor les dejo mis redes sociales hasta luego